Si alguno de los compañeros diputados o compañeras diputadas no han firmado, por favor háganoslo saber para que puedan firmar su asistencia. Perfecto, muchas gracias compañera. ¿Alguien más que falte de firmar? Muchas gracias. Si gustan, vamos a dar inicio para respetar sus tiempos y también porque sabemos que tienen todos un día muy ajetreado. Muy buenos días, hoy nos encontramos en la reunión de instalación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Me complace presidir esta reunión con el diputado secretario Gavino Morales Mendoza. Bienvenidos, bienvenidas legisladoras, legisladores, invitados especiales, medios de comunicación que nos acompañan, sean todos bienvenidos a su casa. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de las integrantes y los integrantes de nuestra comisión. Muy buenos días, diputada presidenta. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de firmas de 23 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quorum, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, los invito a presentarse a cada uno de ustedes con su nombre, Grupo Parlamentario y Distrito. Iniciamos desde mi izquierda. Muy buenos días a todos y a todas, diputados, diputadas, invitadas especiales, invitados. Mi nombre es Gavino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenos días a todos. Mi nombre es María del Carmen Pinete Vargas y soy vicepresidenta de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Es un honor estar aquí con todos ustedes en esta instalación de esta importante comisión. Felicidades, Gaby. Hola, buenos días. Soy Alejandra Chagragui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena, presidenta de la Comisión de Cambio Climático. Muchas felicidades a mi amiga Gaby. Estoy segura que juntas con nuestras comisiones vamos a hacer un gran logro para México. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Joaquín Cebadúa Alba, de Morena, de Chiapas. No, aquí es una. Buenos días, compañías y compañeros. Su servidor, Jesús Cuanalo, del Partido Verde del Estado de México. Un gusto. Un gusto a Saela Hernández Cerón, del Partido de Acción Nacional y del Estado de Hidalgo. Saludamos a todos y a todas. Soy Roberto Ramos Salor, del Distrito 11 de Veracruz, de la Fracción Parlamentaria de Morena. Bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Felicidades, presidenta. Yo soy Toño López, Distrito 11 de Puebla. Muy buenos días, soy Samuel Palma, del Partido Revolucionario Institucional de Morelos. Felicidades a todas y a todos. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Soy José Luis Telles, diputado federal del Distrito 6 de Michoacán. A la orden. Buenos días, Homero Niño de Rivera, Distrito Federal Número 1 de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del PAN. Locho Morán, por Colima, Distrito 1, Morena. Buenos días a todos. Daniel Campos Plancarte, del Distrito 6, de aquí de la Ciudad de México. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Xochitl Zagal Ramírez, del Distrito 7 de Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Es un gusto para mí compartir esta comisión contada a todos ustedes y un éxito rotundo. Gracias, Gaby. Muchas felicidades y vamos a trabajar por el bien de nuestros recursos naturales. Muy buenos días. Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Distrito 9 de Chihuahua. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Luis Humberto Aldana Navarro, del Distrito 3, del Estado Biodiverso de Quintana Roo. A sus órdenes y un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, del Distrito 28, del Estado de México, Municipio de Zompango. Presidenta, a todos los compañeros, felicidades. Buenos días, mi nombre es Venustiano Camalco Com, diputado de la Tercera Circunstitucía del Estado de Yucatán. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Buenos días, compañeros. Gaby, muchas felicidades. Soy Nancy Sánchez Arredondo, Distrito 2, Zona Urbana, Mexicali, Baja California. Morena. Buenos días a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto ser integrante de esta comisión. Felicito a nuestra presidenta Gabriela por esta encomienda que usted tiene y sabemos que juntos vamos a sacar adelante esto para poder conservar todo lo que tenemos. Mi nombre es Diana Castillo Gavino, del Distrito 03, con cabecera en Atlacomulco, del Estado de México. Y estoy a la orden para todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Xochitl Teresa Arzola Vargas, Distrito 11 del Estado de México, Ecatepec de Morelos, del Grupo Parlamentario Morena. Buenos días, saludo a todas y a todos. Mi nombre es Fausto Gallardo, diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Recibe una felicitación, Gabriela. Felicidades, mi querida diputada, María Luisa Mendoza, del Distrito 1, con cabecera en Quilotepec. Muchas felicidades. Muy buenos días a todas y a todos. Virgilio Mendoza, senador por el Estado de Colima, del Partido Verde. Gabi, muchísimas felicidades a ti y a toda esta comisión. Te conozco y sé que vas a hacer un muy buen trabajo. Muy buenos días. Carlos Puente, coordinador de los diputados del Partido Verde, aquí en la Cámara de Diputados. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Claudia Sánchez, Distrito 18 del Estado de México, Partido Verde. Diputada presidenta, muchísimas felicidades. Y que los trabajos de esta comisión que inician sean para bien de nuestra nación. Muchísimas felicidades. Muy buenos días a todas y todos los integrantes de esta honorable comisión. Un saludo, mi querida amiga presidenta, Karen Castrejón Trujillo, a sus órdenes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario en el Senado de la República. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí contigo. Gabriela, te deseo lo mejor en esta comisión. Yo soy Maki Ortiz, soy senadora, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Y bueno, contenta de poder trabajar con ustedes en un tema de hoy y de mañana que nos interesa a todo el mundo. Gracias. Gracias a todos por su presentación. Quiero distinguir la presencia de la licenciada Mariana Boitamborel, procuradora federal de protección al medio ambiente. Gracias, de verdad estamos muy contentos de que nos acompañes. Desearte mucho éxito y verás que vamos a ser muy buen equipo. Felicidades, bienvenida. Gracias, nos distingues mucho. Por supuesto, también distinguo la presencia del doctor Pedro Álvarez y Cázar Longoria, Comisionado Nacional de Ares Naturales Protegidas. Gracias, comisionado. Muy bienvenido a tu casa. Del doctor Publio Rivera Rivas, coordinador de enlace y seguimiento parlamentario de la Semarnat. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, de las senadoras y senadores que ya nos acompañan, Karen, Virgilio, Maki, muchas gracias por acompañarnos. De mi coordinador, el doctor Carlos Puente. Gracias, coordinador, gracias por esa confianza. Esperamos no defraudarla y vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer que valga la pena. Gracias. Continuando con el orden del día, le solicito al secretario de lectura al orden del día propuesto. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura a la orden del día. Orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación de corum. Número dos, presentación de las y los integrantes. Número tres, lectura y aprobación del orden del día. Número cuatro, intervención y acto solemne de la instalación a cargo de la diputada presidenta Gabriela Benavides Cobos. Número cinco, intervención de las y los integrantes de la comisión hasta por dos minutos. Número seis, intervención de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República. Número siete, intervención de los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Número ocho, intervención de invitados especiales. Número nueve, presentación y nombramiento del secretario técnico. Número diez, aprobación del acta de instalación de la comisión. Número once, asuntos generales. Y doce, clausura. Se somete a discusión el orden del día. Si alguien tiene o quiere hacer uso de la palabra su orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba. A las diputadas y diputados que estén por la afirmativa del orden del día, sírvanse manifestando, levantando la mano. Gracias. Quien esté por la negativa, abstención, por unanimidad, se aprueba el orden del día, presidente. Se aprueba el orden del día, secretario. En el siguiente punto del orden del día, se refiere a la declaración formal de instalación, por lo que solicito a los presentes ponernos de pie para proceder a la declaratoria formal. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 10 horas con 10 minutos del día 30 del mes de octubre del año 2024, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146, numeral primero del reglamento de la Cámara de Diputados, así de conformidad con los acuerdos aprobados en el Pleno con fechas 9 y 22 de octubre del año en curso, se declara formalmente instalada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondiente a la 66ª Legislatura del Congreso de la Unión. Muchas gracias, pueden sentarse. Esta presidencia comunicará por escrito a la mesa directiva la debida y formal instalación de la comisión. Permítanme dirigirme un momento. Como diputada del Partido Verde Ecologista de México, me siento muy orgullosa presidir esta comisión. Esta comisión que no es mía, que es de todos, de todos ustedes. Y agradezco muchísimo su acompañamiento, agradezco muchísimo su presencia. Sé que hemos iniciado un periodo legislativo atípico, con mucho trabajo, con muchas reformas, cumpliéndole a la gente y en esa tesitura es que vamos a seguir. Es una comisión importante para el Partido Verde, pero lo es más importante para nuestra vida diaria. Lo es para cuidar las próximas generaciones. Lo es para reforzar nuestro compromiso y responsabilidad para trabajar por el medio ambiente y por el futuro y el presente de nuestra nación. Hoy asumimos un rol crucial en la protección y conservación de los recursos naturales, reconociendo que el bienestar de nuestra sociedad no solo son los apoyos, sino también el cuidado de nuestro entorno. El bienestar también es tener un medio ambiente sano. Por eso en esta comisión trabajaremos de manera incansable, en equipo, para implementar acciones contundentes que promuevan el uso responsable de nuestros recursos, el combate al cambio climático y la preservación de nuestra diversidad. Y que se sancione debidamente a quienes dañan nuestra casa, a quienes dañan nuestro planeta. Nos enfocaremos en generar marcos legales que fortalezcan la educación ambiental, que impulsen energías renovables y aseguren un legado para nuestras futuras generaciones. Los invito a ser un solo equipo. Más allá de colores partidistas, el tema de medio ambiente es un tema que nos une, que nos agrada y en donde todos y cada uno de los partidos políticos tenemos propuestas. Bienvenidas serán todas y cada una de las propuestas, todas y cada una de las voces. Esta comisión se declara abierta y a su disposición para tratar todos y cada uno de los temas. Serán bienvenida la discusión y, por supuesto, el diálogo en pro de un México más verde y sustentable. El medio ambiente es nuestra tarea y juntos lograremos grandes cosas. Gracias por acompañarnos. En el siguiente punto del orden del día, vamos a dar el uso de la voz a los representantes de los grupos. Y si les parece, haremos dos bloques. El primero que se da a los representantes de los grupos con dos minutos solamente. Y se le concede el uso de la voz al senador Daniel Campos Plancarte. Gracias, buenos días. Consuvenia, diputada presidenta. Buenos días a mis compañeros, diputados integrantes de esta comisión, al representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la senadora Maki Esther Ortiz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado de la República, y a los aquí presentes, bienvenidos. A los aquí presentes, a los que nos siguen a través de diversas plataformas del Canal del Congreso, también bienvenidos. Felicito a la diputada presidenta Gabriela Benavides Cobos, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Morena. Esta comisión es de suma importancia y relevancia, ya que estamos en un momento crucial para el futuro de nuestro planeta. México es un país megadiverso, forma parte del grupo de naciones poseedoras con la mayor diversidad de animales y plantas. Miren ustedes, en la Alcaldía de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, se encuentran varios ejidos, tierras comunales y el único río vivo en la Ciudad de México. Hoy en día es importante preservar las áreas de reserva ecológica, ya que en la actualidad existen varios grupos de talamontes que operan en las alcaldías en la Ciudad de México, y en varios estados del país, con los cuales están acabando con nuestros bosques y la biodiversidad que en ellos existe. Como secretario de esta comisión, quiero decirles que cuentan al 100% conmigo, trabajaré arduamente para que de manera conjunta logremos generar acciones a favor del medio ambiente. Estaré presentando iniciativas de ley y exhortos para así contribuir con mi país y el planeta en la construcción de una educación y conciencia ecológica. Recordemos que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, entre los 100 compromisos que realizó, varios de ellos hacen referencia al cuidado del medio ambiente, a las energías limpias y renovables, al saneamiento de ríos y al reciclaje de basura en otros. Vamos juntos, el cambio está en nuestras manos, hagamos equipo por el medio ambiente también. Quiero pedirles que se pueda prohibir la minería a cielo abierto, el franking, el maíz transgénico, la caparación de agua, continuar con el programa Sembrando Vida, que es un programa nacional, mundial con mucho éxito. Quiero llevar a cabo más brechas cortafuegos, garantizar el cuidado de nuestros bosques y selvas, cuidar el ciclo natural del agua. Reitero, cuenten con todo mi apoyo, respaldo, para poder asegurar un futuro más limpio y verde y sostenible para todos. Es cuanto, presidenta diputada. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz de la acción del PAN el diputado Azael Hernández Cerón. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos los representantes en la instalación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales quizá es una de las comisiones más importantes del Congreso, porque su propósito esencial es contribuir desde el ámbito legislativo a la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de nuestro ambiente y sus recursos naturales. Aunque parezca obvio, el cuidado del medio ambiente es lo que permite nuestra supervivencia, pero nuestros hábitos, alimentación, vestido, transporte y en general, nuestra vida cotidiana nos empuja a consumir una gran cantidad de recursos naturales, provocando además contaminación y transformación del medio ambiente. Yo vengo de una zona reconocida a nivel mundial por sus altos índices de contaminación y severo impacto ecológico provocado por la refinería, la termoeléctrica, las cementeras y demás industrias ubicadas en Tula de Allende. En el estado de Hidalgo, tan es así que en 2016, un estudio publicado por la NASA identificó a esta ciudad como una de las fuentes puntuales de bióxido de carbono más intensas del mundo. En Tula, muchos son los casos de enfermedades renales, de malformaciones congénitas y de cáncer pulmonar y renal. Otro de la grave crisis que tenemos es enfrentar la escasez del agua, sobre todo porque nuestros hábitos de consumo no son los más adecuados y en muchos lugares del país la falta de drenaje y saneamiento, además de la infraestructura hidráulica que es vieja, hace que se pierdan millones de litros de este vital líquido. México tiene muchos pendientes en materia ambiental. Avanzar hacia una transición energética en la que se reduzca el uso de combustibles fósiles y se sustituyan por energías verdes. Impulsar el desarrollo sostenible para que las futuras generaciones no padezcan la destrucción ambiental de nuestro planeta. Cumplir con nuestros compromisos internacionales para reducir la generación de gases efecto invernadero que provocan el cambio climático y con él, la alteración de los ciclos del agua y los cultivos. Debemos esforzarnos para detener la deforestación y sus nefastas consecuencias, así como promover el uso racional del agua. En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debemos impulsar acciones legislativas para reducir todos los pendientes que tenemos en materia ambiental. Y uno que debe ser primordial, es que la Secretaría del Ramo cuente con más recursos presupuestales para atender con eficacia y eficiencia la severa problemática que impera en todo el país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Puente Sala, coordinador del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, mi estimada Presidenta y compañera diputada Gabriela Benavides. Saludar a todas y todos los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el día de hoy se instala en esta sexagésima, sexta legislatura. Y simplemente para desearles el mayor de los éxitos. Gracias, diputados, a todas y todos ustedes. Yo creo que al día de hoy el medio ambiente es una prioridad para todas y todos los grupos parlamentarios en esta Cámara de los Diputados. Por eso yo destaco y celebro las palabras de la diputada Presidenta en donde subraya que no es una comisión que sea de aquella persona o figura que preside dicha responsabilidad, que no pertenece tampoco a ningún grupo parlamentario y que yo hago votos porque se puedan construir grandes acuerdos en beneficio del medio ambiente, en beneficio de México y en beneficio de las próximas generaciones. El mayor de los éxitos y refrendar el compromiso del grupo parlamentario del Partido Verde para acompañarles y respaldar cada una de las iniciativas que busquen tener un mejor país, un mejor medio ambiente, un mejor entorno y un mejor lugar para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, hombres y mujeres de este gran país. El mayor de los éxitos, muchas felicidades. Gracias. Gracias, coordinador. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Tellez Marín del Partido del Trabajo. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Pues primeramente felicitar a la diputada Gabriela Benavides Cobos por su encargo y decirle que va a contar con un aliado para salir muy bien en esta comisión. Quiero decirles que desde el Partido del Trabajo, bueno, pues siempre nuestras acciones han estado encaminadas al cuidado y la conservación del medio ambiente. A nosotros nos ha tocado vivir una época muy, muy importante. Primero porque estamos en una legislatura histórica donde no se trata únicamente de la aprobación de las grandes reformas con las que creemos que vamos a transformar el país, sino también necesitamos nosotros que esas grandes reformas vayan encaminadas en acciones para la conservación del medio ambiente y de sus recursos naturales. A varios de nosotros nos tocó vivir en esta época que anduvimos en campañas las sequías que se vivieron en municipios, en zonas, desde la frontera hasta en el centro, en el sur, y que se deben precisamente al cambio climático. Para nosotros, de donde yo vengo, es una zona boscosa y creo que nuestras acciones deben de ir muy encaminadas a la conservación de nuestros bosques. ¿Por qué? Porque nuestros bosques, los árboles son los generadores de agua. Sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Entonces, necesitamos nosotros trabajar en esta legislatura y en esta comisión, haciendo también historia en las acciones que nosotros tomemos para los habitantes actuales de este país, pero también para heredarles a nuestras nuevas generaciones un mundo mejor, siempre con una conservación del medio ambiente, con sus bosques, con sus recursos naturales, con sus presas, con sus lagunas, con sus mares, con todo. Debemos de ir encaminados en ese sentido y créanme que siempre esta comisión va a tener todo nuestro apoyo. Vamos a participar en esas iniciativas que vayan relacionadas con el medio ambiente y creo que va a ser un éxito de esta comisión tan importante, porque además nuestra titular de la Secretaría del Gobierno Federal del Medio Ambiente, pues es una persona con mucha capacidad, es una persona muy comprometida con el medio ambiente, con nuestros recursos naturales y creo que también todos los funcionarios que representan a las distintas instituciones relacionadas con la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente que hoy nos acompañan, también tienen toda esa capacidad y eso nos da la certeza de que esta comisión pues va a salir triunfante y va a salir con muy buenos resultados y pues quiero decirles a todas y a todos que mi compromiso es trabajar en coordinación con cada uno de los diputados, con cada uno de los integrantes de esta comisión para que se generen las mayores acciones relacionadas con la conservación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Es cuanto, Presidenta. Gracias. 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 Tiene el uso de la voz el diputado Noel Chávez Velázquez, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Presidenta. Gabriela Benavides. Tiene aliados, muy buenos aliados para llevar esta gran encomienda, buen término. Saludo con mucho gusto a los representantes de la Secretaría del Medio Ambiente, de Semarnat como cabeza de sector, obviamente, a la CONAM, a la Procuraduría de la Profepa, que toda esta parte integra la revisión y vigilancia de la parte de aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Saludo a mis compañeros diputados que integran esta comisión, al diputado Víctor Samuel Palma y Juan Moreno. Bueno, yo soy Noel Chávez Velázquez, vengo de la Sierra Tarahumara del Chihuahua mexicano. Soy forestal por convicción y por profesión. He estado atendiendo a lo largo de mi experiencia profesional y política, directamente ejidos y comunidades, con recursos naturales y sus aprovechamientos y su conservación. Yo creo que esta comisión es de gran relevancia. Tenemos que ver todos los ecosistemas que integran nuestra República, desde los desiertos del norte, los semidesiertos, las sierras altas, templado frío, las selvas, y algo que tenemos en que poner mucho énfasis. Nuestros manglares, la mayor reserva de captura de carbono y la más importante que tenemos en México. Cuidar toda la parte de legislación, de sus aprovechamientos y su vigilancia. Quiero referirme también, en buen término, a la reforma que se realizó del artículo 27 constitucional, donde se estableció el programa Sembrando Vidas, ya en el tema de la Constitución. Y creo que ese programa nos va a marcar mucho para llevar las directrices de esta comisión, tanto en aprovechamiento, en conservación, pero también en todo el programa social, en las comunidades más alejadas, que cuentan con sus recursos naturales y que tienen que cuidar. Esas tres partes se llama sustentabilidad. En el Partido Revolucionario Institucional, compañeras, compañeros, estamos en esta agenda de conservación y de aprovechamiento sustentable. El Partido Revolucionario Institucional va a ser equipo con todos y cada uno de los legisladores y todos los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, porque así lo pide la agenda del medio ambiente en este país. Estamos en equipo, estamos echados para adelante y dispuestos a trabajar con todo por el bien de México. Felicidades, Presidenta. Vamos con todo. Gracias. 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 Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se encuentra con nosotros la diputada Iraís Reyes de la Torre. Tiene la palabra. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Iraís Reyes, soy diputada de Nuevo León del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, representante de la segunda circunscripción, particularmente soy de Monterrey. México es megadiverso y esa diversidad que tiene nuestro país en recursos naturales, en flora, en fauna, en aguas, en áreas verdes, somos responsables de cuidarla como legisladores. Yo les quiero contar que la lucha por la protección al medio ambiente vino de una inspiración de vecinos y vecinas del distrito que me tocó representar como diputada local. Un cerro que ellos bautizaron como Cerro de las Águilas, es un cerro que de acuerdo con la normativa es un área no urbanizable. Sin embargo, las empresas constructoras no desisten y querían necesariamente construir en lo poquito verde que nos queda de nuestra ciudad. Y quiero decirles que cuando vivimos ese proceso de protección de cerros, tuvimos muchas trabas, y lo digo aquí con todo respeto de las autoridades que están aquí presentes, en un afán más que de recriminar, sino en un afán de construir y ver cómo podemos facilitar, que sea más sencillo para un ciudadano proteger lo poco verde que nos queda. Llegaban a auditar meses después, ya cuando el cerro estaba destruido. Por más que decíamos que estaban rasantes, mal hechas, pues no se lograba que tomara una acción de parte de instituciones federales. Lográbamos que el municipio y gobierno del estado suspendieran, al menos de manera temporal, ese avance en las obras de una de nuestras áreas verdes, pero luego pasaba que con un amparo todo se caía y todo ese trabajo se iba. Entonces, yo diría, ¿cómo podemos hacer aquí para que si un ciudadano denuncia la destrucción de lo poquito verde que nos queda en este país, podamos verdaderamente hacer efectivo ese derecho ambiental que está por encima de un bienestar particular? Entonces, desde Movimiento Ciudadano, esperemos esta legislatura sea provechosa para fortalecer la protección de áreas verdes, para fortalecer los mecanismos de defensa que tiene un ciudadano que quiere proteger nuestra naturaleza, para que esos principios ambientales que tenemos estén por encima de cualquier interés particular. Y también, pues para cuidar lo poquito que nos queda, para cuidar recursos naturales como el agua, sanciones más severas para quienes contaminan, pero también una justicia ambiental. Algo que nos pasó en este caso es que muchos jueces no tienen capacitación en materia ambiental y cuando ven estos casos, pues no saben cómo responder a ellos, no entienden principios que vienen en nuestras leyes en materia de recursos naturales. Entonces, aquí estamos para hacer equipo todo lo que sea por bien de México. Felicidades a la presidenta, tiene una gran encomienda y cuenta con nuestro apoyo en cualquier ley que permita avanzar en un México que verdaderamente cuide esa biodiversidad. No solamente en leyes, sino en hechos, pero sobre todo con una ciudadanía que puede ejercer su derecho a la participación y que haya consecuencias para que violan nuestro marco legal. Es cuanto, gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, compañeros diputados y diputadas. Está pendiente la segunda ronda para las demás intervenciones. Ahorita vamos a dar la intervención a la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado de la República. Gracias, senadora. Hola, muy buenos días. Saludo a la presidenta Gabriela Benavides Cobos. Gracias por la invitación a los diputados y diputadas. También muchas gracias a mis compañeros senadores que se encuentran aquí, a los funcionarios del gobierno federal, a la licenciada Mariana Boy Tamborrel, al doctor Pedro Álvarez y Casa Longoria, al doctor Publio Rivera Rivas. Quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a ser parte de este evento de instalación y felicitarles por la nobre encomienda de procesar los trabajos en esta materia. Esta comisión viste la mayor relevancia para el presente y futuro de nuestro país, la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Desde el legislativo, nuestra tarea es procurar el marco jurídico en pro de la reducción de emisiones que causan efecto invernadero, la reutilización de residuos sólidos, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Hace tres semanas tuvimos la oportunidad de instalar la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado de la República. Lo hicimos con el compromiso de trabajar de forma transversal, con total apertura a las voces expertas, garantes y afectados del deterioro de los ecosistemas, procurando siempre el bien común en el marco de los derechos y preceptos constitucionales del acceso a un ambiente sano. En este contexto, quiero enfatizar nuestra total disposición para entablar comunicación estrecha con esta comisión y en su caso, abordar temas en conferencia para hacer más ágil y productivo el trabajo legislativo entre comisiones y ambas cámaras. Hay temas que han avanzado y que esperamos concretar en los próximos meses, tales como la legislación en materia de protección a los animales, la economía circular, la reducción y aprovechamiento de residuos, por mencionar algunos, de la amplia agenda en materia de medio ambiente. La salud de nuestro planeta y nuestra propia supervivencia dependen de nuestra capacidad para abordar de manera efectiva los retos que nos ponen enfrente. Para ello, necesitamos la colaboración de todas y todos, los gobiernos, las empresas, las organizaciones y la sociedad civil. decirles que en la comisión, en el Senado, tendremos las puertas abiertas para escucharlos a todos y trabajar ahora sí en unidad. Lo importante es que aterricen iniciativas, que se conviertan en leyes, que no importa de dónde vengan, hay que priorizar la mejor idea, porque al final repercuten en 130 millones de mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Por supuesto, hay que trabajar en equipo, porque el proceso legislativo implica la aprobación de esta Cámara y la aprobación del Senado. Entonces, te tomamos la palabra para que trabajemos en equipo y, por supuesto, hacer una agenda común. En el siguiente punto del orden del día, tiene el uso de la voz la maestra Mariana Boitamborel, Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Pues agradezco a la presidenta, a la diputada presidenta Gaby Benavides por esta invitación y, por supuesto, a todos los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. Y, pues bueno, para mí es un gusto poder estar aquí, poder acompañarlos en representación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien les manda un afectuoso saludo y se disculpa por no poder estar aquí toda vez que está en las reuniones de la COP16 sobre el Convenio de Diversidad Biológica, pues llevando la posición orgullosamente de nuestro país en esta convención internacional. Pero les manda un afectuoso saludo y, por supuesto, pues un mensaje de felicitación y, pues de puertas abiertas de esta administración que inicia en el gobierno federal y en el sector ambiental encabezado por ella. Un inicio de administración de puertas abiertas a todos ustedes y, pues, a todos los actores relevantes en el tema ambiental. Pues me da mucho gusto también saludar a Pedro Álvarez y Casa, nuestro comisionado de áreas naturales protegidas, a la senadora Amaki Esther Ortiz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, a la diputada Alejandra Chedragui, presidenta de la Comisión de Cambio Climático de aquí de la Cámara de Diputados y, por supuesto, al diputado Carlos Puente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde y a Karen Castrejón, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario también del Partido Verde y, por supuesto, pues a todos los legisladores y legisladoras de otras comisiones que están hoy aquí presentes. Pues nuevamente, gracias por la invitación y pues me parece muy simbólico que estemos el día de hoy aquí en esta sesión de arranque de los trabajos de la comisión, los diputados que dedican todos los días su trabajo a legislar en favor del medio ambiente y que estemos también aquí sentados en esta mesa representantes de distintas autoridades ambientales del sector, porque me parece que este momento también marca no solamente el inicio del trabajo de la comisión, sino también el inicio de un camino de colaboración conjunta que me parece que es fundamental cuando estamos hablando de un tema tan relevante para nuestro país como es el medio ambiente. Como ustedes saben, pues los problemas ambientales cambian constantemente, el medio ambiente es un sistema dinámico y exige que tanto las leyes como las instituciones estén evolucionando y se fortalezcan de manera constante para hacer frente a los retos que se presentan. Y esto definitivamente requiere de un esfuerzo coordinado y de una comunicación permanente y bidireccional entre el poder legislativo y entre el poder ejecutivo. Necesitamos seguir articulando esquemas jurídicos de protección ambiental y de defensa de los derechos ambientales que sean cada vez más robustos y que además nos permitan atender pues de mejor forma las necesidades y las gestiones de las comunidades y de los pueblos de México. Sobra decir que tenemos grandes pasivos ambientales en nuestro país y esto requiere de esquemas sólidos de restauración que la secretaria de Medio Ambiente Alicia Bárcena ha mencionado como una de las prioridades de su gestión desde su nombramiento. La restauración de los ecosistemas pues va a ser un eje fundamental en estos próximos seis años y también es parte central de las agendas internacionales. Pero también para atender estos grandes pasivos ambientales necesitamos una verdadera impartición de justicia ambiental y esto requiere por supuesto el fortalecimiento de las instituciones y en este sentido pues particularmente de la Profepa en el cual estamos y estaremos trabajando en los próximos años y me parece que precisamente en este fortalecimiento pues es fundamental el trabajo que podamos hacer de manera conjunta entre legisladores y poder ejecutivo es determinante. Necesitamos también garantizar que la prevención sea un eje fundamental de la política ambiental porque pues estamos convencidos que la mejor forma de evitar los daños ambientales es a través de esquemas robustos de prevención y este me parece que es un tema que se ha descuidado a lo largo de muchos años en la agenda ambiental de nuestro país. Entonces, pues bueno parte de las prioridades y lo que vamos a estar trabajando en estos próximos años es robustecer estos programas de estrategias y pues robustecer nuestros esquemas legales para impulsar la prevención con mucho mayor fuerza en nuestro país y por supuesto también la reparación del daño debemos en primer lugar prevenirlos pero una vez que se generan los daños debemos buscar que estos se reparen. Los esquemas tradicionales para atender los daños que se generan por los responsables son normalmente a través de las sanciones los esquemas sancionatorios que por supuesto deben seguir impulsándose como una forma de desincentivar el incumplimiento de la ley pero me parece que es fundamental y es también parte de los ejes centrales del sector poder impulsar la reparación del daño para garantizar el derecho a un medio ambiente sano porque al reparar los daños ambientales también estamos restituyendo los derechos ambientales de las personas y pues bueno estoy segura que a través del diálogo y de los acuerdos estaremos logrando construir una agenda común en beneficio del medio ambiente y de los mexicanos y por supuesto que un actor fundamental en estos diálogos y en estos acuerdos pues tienen que ser las comunidades que son los verdaderos guardianes de nuestros recursos naturales y de pronto se nos olvida sumarlos a todos estos acuerdos y al diseño y a la definición de las políticas y del rumbo de nuestro país en materia ambiental y pues finalmente recordar que esta agenda que es la que nos convoca el día de hoy aquí pues es una agenda que no tiene colores ni preferencias partidistas tenemos una misión y encargo por parte de los ciudadanos todos los que estamos aquí que debemos cumplir sin que medie ninguna preferencia política ni colores y estoy segura que bajo esta lógica pues vamos a lograr grandes cambios en nuestro país cuentan con toda la disposición y con todo el apoyo del sector ambiental para la encomienda que tienen aquí en el Congreso de la Unión enhorabuena y muchas gracias y felicidades Gaby por tu empuje y por tu compromiso con el medio ambiente y por supuesto de todos los legisladores que están en esta comisión muchas gracias felicidades gracias procuradora por supuesto desearle mucho éxito y que le pueda transmitir a la secretaria que estamos en la mejor disposición de hacer esa agenda sabemos que tu labor no va a ser sencilla necesitas fortalecimiento y por supuesto que aquí estamos la Cámara de Diputados y la comisión para trabajar en esa agenda muchas muchas gracias le damos el uso de la voz al doctor Pedro Álvarez y Casa Longoria comisionado nacional de áreas naturales protegidas bienvenido me disculpan pero me voy a parar para poder verlos a todos y todas ustedes el ruido que tenemos detrás es por una bomba que está subiendo el agua y eso habla del problema que tenemos en el país es decir el problema de manejar la energía y los recursos naturales lo estamos viendo en este momento pero eso no nos va a detener para poder transmitir las ideas que vamos a escuchar aquí hoy señora diputada Gabriela Benavides Cobos muchas gracias por la invitación creo que para Mariana y para mí a nombre de la titular Alicia Bárcena es un honor estar con ustedes aquí gracias también senadora Maraquistel Ortiz y todas las colegas y colegas diputados que están aquí ahora para nosotros es muy importante la instalación de esta comisión en primer lugar porque la agenda ambiental es urgente todos sabemos que debemos retomar muchos temas de la más alta importancia para atender los problemas vinculados con el cambio climático pero también con la biodiversidad dos agendas que están totalmente asociadas hay dos convenciones internacionales como saben la COP de biodiversidad y la COP de cambio climático que están íntimamente ligadas y creo que las comisiones unidas de cambio climático y de recursos naturales y medio ambiente van a tener que estar muy coordinadas pero también la agenda del agua y creo que ya se ha mencionado como parte entonces un reto de ustedes es poder trabajar esta agenda en forma coordinada yo creo que es clave el papel que va a tener esta comisión yo aplaudo justamente que el lema principal de esta legislatura dice soberanía y justicia social creo que ese es el énfasis que debe tener cualquier propuesta iniciativa de ley que ustedes promuevan no está más de decir el papel que juega México en el mundo en términos de biodiversidad en términos de recursos naturales ya algunos compañeros diputados han hablado de la importancia del lugar que juega México a nivel mundial en la conservación de nuestra biodiversidad como garante también del futuro para nuestros hijos y hijas solo quisiera decir tres cosas muy importantes en estos momentos como ya Mariana nos recordó está llevando a cabo la COP de biodiversidad en Cali, Colombia y nuestra secretaria está a nombre de México planteando en estos momentos la agenda que México quiere llevar al mundo y creo que es muy importante estar atentos a los resultados está el compromiso del 30 por 30 es decir el 30% de áreas marinas 30% de áreas terrestres para el 2030 es un compromiso mundial en que México está inscrito y que va en buen camino calculamos que al menos se requieren 43 millones más de hectáreas a proteger a nivel terrestre y al menos 95 millones de hectáreas a nivel marino es decir para llegar a cerca de 156 millones de hectáreas al terminar esta administración y para lograrlo requerimos de modificaciones legislativas que ustedes nos pueden apoyar lo que se llaman los OMCs o las otras medidas de conservación que México se comprometió a través del convenio de diversidad biológica y de los objetivos de desarrollo sustentable nos compromete a crear mecanismos novedosos y los tenemos a la vuelta de la esquina las comunidades indígenas y campesinas como ha sido mencionada son los principales garantes y primeros guardianes de nuestra biodiversidad por lo cual les queremos recordar que es importante legislar en materia de biodiversidad una propuesta de una ley general de biodiversidad que ha sido ya anteriormente debatida impulsada por el partido verde y creo que debemos retomar en la discusión en segundo lugar la ley general de economía circular que también quedó en el tintero es muy importante impulsar esta ley que tiene muy fuertes impactos en las áreas naturales protegidas en tercer lugar la ley minera que también tenemos que revisarla y en particular por favor tomar especial atención en la minería en las áreas naturales protegidas creo que es fundamental ya un convenio diputado lo recordó y por último la ley general de aguas nacionales y en particular les pediría especial atención al caudal ecológico la importancia de conservar el caudal ecológico en nuestros espacios naturales sencillamente con esto terminaría diciéndoles que cuentan con nosotros en todo lo que haga falta para discutir las propuestas de ley para escuchar las propuestas del ejecutivo pero que hagamos un equipo por el bien de México muchas gracias 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 doctor por supuesto muchos temas pendientes en materia legislativa continuando con el orden del día se tiene que contemplar la participación de invitados especiales y por supuesto yo quisiera ceder el uso de la voz a la senadora vicecoordinadora del grupo parlamentario del verde licenciada Karen Castrejón Trujillo y expresidenta de esta comisión bienvenida Karen muchas gracias querida amiga antes que nada gracias por la cortesía de poderme invitar a la instalación de esta tan importante comisión como así ya lo mencionaron muchos de los que la integran saludo con mucho gusto también a los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal en voz de la secretaria Alicia Bárcena la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la licenciada Mariana Boy un gusto saludarte procuradora por supuesto al comisionado de áreas naturales protegidas al doctor Pedro Álvarez un gusto saludarte querido Pedro y por supuesto al coordinador del grupo parlamentario del partido verde aquí en la Cámara de Diputados Carlos Puente y a las presidentas también de las comisiones tanto en el Senado de la República a Macchi Ortiz de la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales Cambio Climático y por supuesto a Alejandra Chedraui presidenta de la Comisión aquí en la Cámara de Diputados de Cambio Climático saludo con mucho gusto a todas y todos los integrantes porque de verdad en sus mensajes se escucha pero además el conocer a muchos de los que hoy integran esta comisión cede su compromiso su responsabilidad con el tema ambiental y que harán equipo para que de verdad se concrete esta agenda ambiental sin colores partidistas con el acompañamiento hoy del gobierno federal que sin duda con la titular del ejecutivo que pondrá en alto el tema ambiental y como lo ha hecho con un excelente gabinete y hoy en todo el sector ambiental con el que nos congratulamos de verdad que estén al frente de ellos el acompañamiento precisamente de las organizaciones de la sociedad civil pero sobre todo de los tres órdenes de gobierno porque es muy importante involucrar a los estados a los municipios en estas tareas son fundamentales de igual manera al sector privado pues de verdad que y lo sabemos todo las afectaciones al medio ambiente nos perjudican a todas y todos y su protección sobre todo es responsabilidad compartida y es a lo que debemos buscar para poder trabajar en conjunto pero además no perdamos de vista que la comunidad internacional lo ha dicho reiteradamente y se han identificado las tres crisis planetarias vinculadas con la responsabilidad de esta tan importante comisión de medio ambiente como ya escuchamos la pérdida de la biodiversidad la contaminación el cambio climático de modo que hay mucho que trabajar hay mucho que legislar todavía para poder ya escuchamos por parte del comisionado de esos grandes pendientes en materia legislativa en el cual tendremos que poner pues el dedo en el renglón para poder sacarlos y yo celebro además este encuentro porque bien lo dijo la senadora al poder trabajar en conferencia ayudará a que ambos trabajos de las cámaras hoy puedan ser ley vigente y que de verdad se vean resultados que es lo que esperan las y los mexicanos de nosotros por ello los trabajos de esta comisión legislativa son fundamentales pues su ámbito insisto de competencia pues recae en esa legislación nacional encargada de regular todas estas materias y aprovechamos el trabajo en conjunto también del enlace de la secretaría Publio Rivera que además de saludarte pues nos ha buscado para esta coordinación y para poder trabajar en conjunto con el gobierno federal y créeme que desde el senado de la república estaremos en esta tarea y no sólo importante decir que se trate de abordar iniciativas de reformas en materia de residuos vida silvestre recursos forestales protección al ambiente en general sino algo muy importante y que pronto se dará también y que es la tarea de diputados incidir sobre todo en la opinión tan importante sobre el presupuesto del sector ambiental para que de ejercicio fiscal y que lo podamos reforzar para poder cumplir todas estas tareas a las cuales estamos comprometidos debemos tener presentes que se trata pues de proteger nuestros recursos naturales y en consecuencia lo más importante es salvaguardar el capital pues importante de todas y todos los mexicanos y como bien se dijo hace un momento algo que yo celebro hoy que está la secretaria de medio ambiente Alicia Bárcenas en la convención de cambio sobre biodiversidad en el sentido tan importante de redoblar esfuerzos para que México que yo creo que lo podemos lograr pues sea pionero en el objetivo de protección como ya lo dijo el comisionado del 30% del territorio nacional conforme a la meta planteada y en la cual suscribimos del acuerdo de CUMI-Montreal y algo también muy importante en voz de la propia secretaria el poder buscar una revolución de las conciencias y poniendo en marcha algo tan importante que es la justicia ambiental la justicia ecológica pero sobre todo humanista en la cual involucremos a los ciudadanos a las ciudadanas a los pueblos originarios que al final son los que protegen nuestros recursos y en los que tendremos que trabajar obviamente para poder cuidar y legislar en esa materia pues al final no me queda más que felicitar a todas y todos los integrantes de esta tan importante comisión por el inicio formal de sus actividades que estoy segura que pondrán en alto esta gran agenda por el medio ambiente pero sobre todo en el beneficio del pueblo de México enhorabuena a todas y todos ustedes muchas gracias gracias senadora para terminar esta intervención de invitados especiales tiene el uso de la voz la diputada Alejandra Chayagui presidenta de la comisión de cambio climático buenos días es un verdadero honor estar en la instalación de esta comisión de medio ambiente felicitarte otra vez nuevamente mi Gaby porque sé que tenemos un reto muy importante y como presidenta de la comisión de cambio climático decirte que cuentas con todo mi apoyo que vamos a trabajar juntas y igual como mencionaron que aquí no se ve a colores porque somos un mismo México creo que tenemos que trabajar muy juntos para poder lograr la agenda que tenemos y reiterar todo mi apoyo contigo que cuentas conmigo y que vamos a trabajar aquí muy duro con amor y compromiso desde la comisión de cambio climático para hacer un esfuerzo conjuntamente para todas las generaciones que vienen por el México que hoy nos necesita que todos estamos viviendo estos cambios que nos están pidiendo apoyo a gritos y vamos con todo a echarle muchas ganas gracias si fuera molestia para los diputados y diputadas que se encuentran sentados en los laterales que nos acompañan a la foto oficial con eso daremos un pequeño receso para que los senadores puedan retirarse porque tienen sesión pero que la foto la foto por favor vengan por favor diputados y agradecer también a los diputados del partido verde que nos acompañan mis compañeras muchas gracias si nada más para la foto si gustan retomamos la sesión tenemos registrados para dar continuidad a la intervención de los diputados y lo voy a mencionar por si hiciera falta alguno que no estuviera incluido el diputado Venustiano Camán de Morena el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera del partido Acción Nacional diputado Núñez Aguilar del partido verde diputado Juan Moreno de Aro del partido revolucionario institucional diputada Diana Castillo Gavino del PT diputado Jesús Martín Juanalo y si alguien me faltó de incluir ¿Quién más? ¿Quién más? Sí Yo no soy pellocina Sí No soy pellocina Sí Si alguien falta de pasar asistencia también en el pleno, les están solicitando ahí que pasen asistencia. Bueno, pues si gustan… Si gustan, vamos a retomar. Da inicio el diputado Benucieno Camam. Adelante, diputado. Buenos días, estimada presidenta, miembros de la Junta Directiva, integrantes y distinguidos invitados a esta instalación de la Honorable Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, me presento su servidor, diputado secretario Benucieno Camalcocom, del Estado de Yucatán. Me siento muy honrado de formar parte de la presente comisión. Como miembro del Grupo Parlamentario de Morena, queremos reafirmar nuestro compromiso al participar activamente en cada una de las sesiones programadas y así cumplir con la agenda legislativa correspondiente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta elección va más allá de la política, por lo tanto, es un reflejo de nuestra convicción de que la salud de los mexicanos está íntimamente ligada a la salud de nuestro entorno. Desde hace algunos años, hemos sido testigos de las graves consecuencias del cambio climático, la contaminación y la explotación desmedida de nuestros recursos naturales, lo cual afecta la calidad de vida de millones de mexicanos y amenaza nuestro patrimonio cultural. Por ello, nos comprometemos a afrontar este reto de manera conjunta, donde más allá de las diferentes ideologías y distintos colores, tenemos que demostrar resultados por el bien de todos los ciudadanos de las cuales representamos. Como integrantes de la bancada de Morena, nuestra participación en esta comisión se basa en tres principios fundamentales. En primer lugar, se encuentra nuestro compromiso con la justicia social ambiental, ya que creemos que cada decisión que tomemos debe considerar cómo impacta a las comunidades más vulnerables, por lo tanto, la justicia ambiental no es sólo una idea, sino una necesidad urgente. Propondremos políticas que aseguren que los beneficios del desarrollo sean justos y que las voces de quienes han sido ignorados sean escuchados. En segundo lugar, el fomento de la sostenibilidad, dado que estamos convencidos de que el crecimiento económico puede ir de la mano con la protección del medio ambiente. Así, impulsaremos proyectos que promuevan un uso responsable y sostenible de nuestros recursos, así como una transición hacia energías renovables y limpias. Nuestro objetivo es construir un México donde el desarrollo no ponga en riesgo nuestro patrimonio ecológico. Continuando bajo la misma línea, la educación y conciencia colectiva, este punto es clave para crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno natural. Por ello, implementaremos programas educativos que involucren a todas las generaciones en prácticas sustentables, desde el reciclaje hasta la conservación de nuestros ecosistemas. Solo con conocimiento podremos crear una cultura que valore y respete nuestra tierra. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a transformar a México hacia un futuro más sostenible y justo. Para ello, se han implementado diversas iniciativas que buscan mitigar el impacto del cambio climático y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Todas las siguientes iniciativas que mencionaré son de suma importancia, pero resulta relevante mencionar que el fortalecimiento de la Conagua Comisión Nacional del Agua, bajo su administración, busca asegurar la gestión integral del agua que beneficia a todas las y los mexicanos, garantizando el acceso equitativo a este recurso vital y promoviendo su conservación para las futuras generaciones. En primer lugar, se implementará una transición energética que permite alcanzar un 50% de energías limpias para 2030. Esto no sólo contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también fomentará el desarrollo de tecnologías limpias y la creación de empleos en este sector. La gestión de residuos será otro particular y muy fundamental en esta administración. También se expandirá el modelo exitoso de la planta recicladora de basura en la Ciudad de México a otras partes del país, fomentando una cultura de reciclaje y reduciendo la cantidad de desechos que llegan a los vertederos. Además, el programa Sembrando Vida continuará su labor en reforestación y restauración ambiental, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas y al bienestar social de las comunidades vulnerables. En lo que respecta a la movilidad sustentable, se desarrollarán proyectos para impulsar la electromovilidad en las ciudades, facilitando un transporte más limpio y eficiente, lo cual es esencial para reducir la contaminación urbana. Finalmente, con la implementación de paneles solares en viviendas del norte, sur y sureste del país, se busca no solo reducir las tarifas eléctricas para las familias, sino promover un uso más responsable y sostenible de los recursos energéticos. Sabemos que este camino no será fácil, encontraremos grandes desafíos, sin embargo, estamos decididos a trabajar inalcanzablemente por un futuro donde cuidar nuestro medio ambiente será una prioridad común. Así, nuestro compromiso es firme, seremos aliados en la lucha por un entorno saludable y un desarrollo justo. Las diputadas y diputados de la bancada de Morena, estamos aquí para escuchar, aprender y proponer soluciones concretas. Agradecemos su apoyo y colaboración en este esfuerzo conjunto por un México más verde y justo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Si les parece, vamos a seguir dando el uso de la voz a los demás diputados, pero pasamos con dos temas importantes que tienen que ver con el nombramiento de la comisión de la secretaria técnica. Tenemos que también aprobar el acta. Entonces, aquí es importante, les pido su comprensión. Podemos hacerlo de dos maneras, presentando ahorita a la secretaria técnica, continuamos o podemos aprobar el acta e inscribimos sus intervenciones, como les parezca. ¿Les parece? Entonces, bueno, para continuar con el orden del día, procedo a presentar a la licenciada Vanessa Lisbeth Torres Nava, que a partir de esta fecha será la secretaria técnica de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 66ª Legislatura, les han compartido, les comparten en este momento el currículum de la secretaria. Ya estuvo como secretaria técnica en la Comisión de Relaciones Exteriores Europa en el Senado, viene de la educación pública aquí en la Ciudad de México y, por supuesto, especializándose ya en medio ambiente. Entonces, para omitir la lectura del recurso, seguimos con el orden del día. Gracias, secretaria. Un aplauso. En el siguiente punto del orden del día, está su consideración que aprobemos el acta, ¿les parece? Y que incorporemos sus discursos y podrán darlos de todas maneras, ¿ok? Le solicito al secretario poner a votación el acta referida en el entendido que se reproducirán íntegramente la lista de asistencia, votación y participación. Asimismo, se van a describir los comentarios de los integrantes que así lo soliciten. Adelante, secretario. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a las y los integrantes de esta comisión si es de aprobarse el acta de esta reunión de instalación. En votación económica, quienes estén a favor de la aprobación del acta, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Quien esté en contra, quien esté en abstención. Muchas gracias. Diputada presidenta, en votación económica, el acta de instalación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba el acta de instalación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias, secretario. Seguimos con el uso de la voz de los diputados que han solicitado la intervención. Tiene el uso de la voz la diputada Xochitl Teresa Arzola Vargas. Buenos días, compañeras y compañeros. Es necesario recalcar el propósito fundamental de esta comisión, la defensa y protección del medio ambiente y el capital natural. México es un país rico en biodiversidad, lleno de ecosistemas únicos que son el hogar de innumerables especies y de comunidades que dependen de estos recursos para su sustento y bienestar. Como bióloga, he dedicado una parte de mi vida a estudiar y comprender la interconexión de la vida en nuestro planeta. He visto de cerca cómo nuestras acciones pueden alterar los delicados equilibrios que sostienen nuestros ecosistemas. De la mano, he sido testigo del poder de la ciencia y del conocimiento para impulsar el cambio. Y hoy, como diputada federal, nos invito a estar obligados a ser parte de este cambio. Estamos enfrentando desafíos sin precedentes. Deforestación, contaminación, cambio climático y la explotación desmedida de nuestros recursos. Son realidades que nos afectan de manera directa y no podemos permanecer indiferentes ante esta crisis. La preservación de nuestros recursos naturales, del capital natural, no es sólo una cuestión ambiental, es también una cuestión de justicia social. Las comunidades más vulnerables son las que sufren las consecuencias más graves de la degradación ambiental. Es fundamental que sus voces sean escuchadas y que se conviertan en protagonistas de la conservación. Como profesional de la biología, sé que cada especie, cada organismo desempeña un papel vital en el equilibrio de nuestro entorno. La pérdida de la biodiversidad no sólo significa la desaparición de especies, sino también la reducción de los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Aire limpio, agua potable, suelos fértiles. Debemos trabajar para proteger estos ecosistemas, implementando políticas públicas que fomenten el desarrollo sostenible, priorizando la educación ambiental y promoviendo el uso responsable de nuestros recursos. La lucha por el medio ambiente sano es una lucha por un presente y un futuro mejor. Juntos podemos crear un México en donde la naturaleza, el desarrollo económico y social vayan de la mano. Les invito a trabajar juntos. Celebro la instalación de esta comisión y me atrevo a hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad. Solo trabajando juntos podremos enfrentar la crisis y construir un México que sea un ejemplo de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Por el México que todas y todos merecemos. Enhorabuena, Presidenta. Tenga al servicio el conocimiento profesional y técnico de una servidora. Muchas gracias. Claro que sí, sigue el uso de la voz la diputada Irma Juan Carlos. Gracias, diputada. Sí, muy buenos días, compañeras y compañeros, hermanas, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad de la palabra, Presidenta Gaby Benavides. Muchas felicidades por esta encomienda muy importante ante esta situación de crisis climática que vive nuestro mundo, nuestro país. Solamente señalar que en el Grupo Parlamentario de Morena vamos a caminar de la mano con esta importante comisión, siempre en favor del medio ambiente, apoyando las políticas públicas de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Shea Mampardo. Y también decir que hay varias reformas constitucionales y de leyes secundarias que están pendientes. Hay dos reformas constitucionales que están por aprobarse, la ley de protección animal y la ley de bienestar. Señalar que estamos en la mejor disposición de coayuvar para fortalecer el marco normativo y legal. Y quería yo tomar la palabra, antes de que se fueran los titulares de la Profepa y de la CONAM, porque me parece importante que desde aquí establezcamos rutas de trabajo, porque es lamentable lo que ocurre en nuestros territorios, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, de los materiales pétreos, la deforestación desmedida de los bosques, selvas, matorrales. Y creo que hace falta un trabajo para fortalecer la ley, para que esto ya no siga ocurriendo, aunque hemos ya reformado varias leyes, incluso el Código Penal para sancionar la tala ilegal, pero creo que la Profepa nos tiene que decir qué es lo que le falta para poder actuar con mayor rigor y en ese sentido pedirte, Presidenta, si pudiéramos sostener una reunión con estas instituciones para que desde esta comisión podamos impulsar esas reformas que pudieran fortalecer los trabajos que desde el territorio se hace a través de estas instituciones y otras que seguramente coadyuvan para contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. Además hay varios temas, Sembrando Vida, los programas que maneja la CONAFOR, los propios programas de la CONAM, las propias obligaciones de la Profepa, verlo de manera conjunta y coadyuvar desde aquí. Yo me sumo a los trabajos que se tengan que realizar. Nuestros pueblos originarios poseen, han sido los guardianes de los bosques, la selva, los matorrales, los mantos acuíferos, las cuencas hidrográficas, hidrológicas que tiene nuestro país, nuestro mundo. Y bueno, y desde esta comisión quisiéramos aportar para que allá afuera nuestros pueblos puedan defender sus territorios, sus recursos de saqueos, de extracciones ilegales, que mucha falta nos hace precisamente para mitigar este gran problema del cambio climático global. Muchas gracias a todas, a todos por su escucha y muchas felicidades, presidenta, por esta gran tarea, esta gran encomienda de presidir esta importante Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada Irma Juan Carlos. Por supuesto que sí, ya le hemos solicitado a la procuradora la posibilidad de una reunión. En breve, en la próxima semana, estaremos presentando un plan de trabajo que evidentemente será para que ustedes puedan revisarlo, enriquecerlo, definir primeramente la agenda por parte de la comisión y posteriormente ir con la secretaria de Medio Ambiente y con la procuradora y con todas las instancias federales que sean necesarios. Cuente con ello, lo vamos a gestionar. A nombre del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra el diputado Jesús Martín Cuanalo. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, buenos días, muchas felicidades, diputada Gabriela, muchas felicidades. Sabes que cuentas con un servidor, además de que cuentas con mi aprecio. Me presento rápidamente, me gustaría ponerme de pie. Su servidor, Jesús Cuanalo, diputado federal por el Estado de México. Provengo del sector ambiental, soy ingeniero forestal, presidí la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, fui vicepresidente de la Confederación Nacional Agronómica y tuve la bendición de Dios de hacer durante muchos años el Censo de los Recursos Naturales del país, el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Menciono esto para ponerme a disposición de esta comisión, para decirles además que me congratulo de escuchar las intervenciones de cada quien porque veo conocimiento y sensibilidad de todas las compañeras y compañeros. No distingue colores de partidos políticos el medio ambiente y voy a tratar de decir en estos dos minutos algo. La fábrica de agua es el bosque, sin árboles no hay agua para la vida, el árbol es el que detiene, amortigua la caída del agua, la filtra al subsuelo y se forman los mantos acuíferos que sirven para la vida, para la existencia, para la agricultura, para la industria. Sin los árboles no habría agua para la vida. Forman parte además de este círculo virtuoso donde beben agua, la transpiran, se condesa y se forman las nubes también en los bosques y selvas, no nada más provenientes de los cuerpos de agua. Nuestra reserva de la biosfera de Calakmul, por dar un ejemplo, junto con el Amazonas, irrigan todo el planeta. Así que vale mucho la pena mencionar lo que les voy a decir. México es un país de vocación forestal, 75% del territorio lo es, 64 millones de hectáreas arboladas, pero quisiera hacer hincapié en algo, compañeras y compañeros. Habitan en las áreas forestales de nuestro país cerca de 10 millones de personas en pobreza extrema y marginación. Los bosques la mayor parte tienen dueño, ejidos y bienes comunales, y la mayoría de estos son indígenas. Los más pobres de los pobres habitan en los recursos naturales. Esto quiere decir que nuestros recursos naturales tienen una gran presión social. El principal, uno de los principales motivos de la deforestación es el cambio de uso de suelo para apenas subsistir de la agricultura de temporal. Tenemos entonces que las comunidades de las que hago mención dependen de los recursos naturales, pero los recursos naturales dependen de estas comunidades. Somos un país forestal, pero tenemos un déficit en la balanza comercial de 7 mil millones de dólares al año. Es como si fueras panadero y compras pan en otro lado. Tenemos un gran potencial en los recursos naturales de México de abatir la pobreza rural, de hacer desarrollo rural. Tenemos un gran potencial de crecimiento económico en este país que es de vocación forestal y quisiera dejarles, compañeras y compañeros, esta frase. Hay que ayudar a las comunidades rurales a vivir del bosque para que el bosque viva. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar. Gracias. Sería muy breve porque todas las compañeras y compañeros seguramente quieren participar. Primero, felicitarte, diputada presidenta. Sé que lo harás de manera extraordinaria porque conocemos en ti una mujer dedicada, apasionada, con una gran vocación de servicio y con mucha sensibilidad. Y me da mucho gusto también haber escuchado a las compañeras y compañeros que me antecedieron porque efectivamente veo que a todos los que estamos aquí nos apasiona este tema y que hoy es uno de los más importantes temas que tenemos que atender en nuestro país. Yo he venido platicando, soy de Morelia, Michoacán. En Michoacán, como saben, es un tema relevante en el tema del agro, el tema del aguacate, de los frutos, de las berres, etcétera. Y que si bien estamos a favor del desarrollo porque esto genera empleo, genera desarrollo económico, pero tenemos que ver cómo lo controlamos porque se están acabando nuestros bosques. Simplemente en el 2020 una deforestación de más de 166 mil hectáreas es terrible y lo que hemos vivido en los últimos tiempos con el cambio climático, estos calores que ya nos cocíamos en diferentes estados y lo que ha venido pasando también con nuestros ríos, con nuestros lagos que se vienen secando, que se están contaminando, me parece que es de urgente atención. Por eso, solamente decirte, presidenta, que cuentas con un servidor como aliado, como gente que vamos a poner el mejor de nuestros esfuerzos. Pronto, espero, compañeras, compañeros, compartirles una iniciativa que estamos preparando y que, sobre todo en aquellos estados que tienen también este problema del agro, del agrodesarrollo, tendremos que ver cómo podemos hacer que los productores compensen el daño que están generando y entonces ojalá puedan acompañar esta iniciativa, pero felicitarlas, felicitarlos a todos los integrantes, ojalá sea una de las mejores comisiones de esta legislatura, de las más relevantes y que podamos dejar un legado muy importante para todas y todos los mexicanos y para todas las niñas y niños de este país para que les dejemos algo decente de nuestro querido México. Es cuanto, diputada presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Diana Castillo Gaviño del Partido del Trabajo. Muy buenos días, hermanas diputadas y hermanos diputados. Saludo con afecto a todas y a todos es un honor para mí compartir con los diferentes grupos parlamentarios integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales y trabajar en conjunto, siempre a favor del pueblo de México. Esta comisión es muy importante porque desde aquí vamos a contribuir a la conservación, al cuidado y al adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, cumpliendo así con lo que establece nuestra Constitución en el artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. el Estado va a garantizar el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. a pesar de que los municipios que comprenden mi distrito, el Distrito 03 del Estado de México está caracterizado por su belleza y vastedad de recursos. En mis recorridos por el territorio he sido testigo de los saqueos, de los despojos, de bienes comunes como son la tierra, el agua, los bosques y los suelos, de la explotación y el mal uso de los recursos naturales a los que se enfrentan e históricamente se han enfrentado sus habitantes y esto es en todo el país y en el planeta. El Estado de México ha sufrido los estragos del deterioro ambiental y se ha visto perjudicado no solo en ese sentido sino también en el ámbito económico ya que la gente en el campo depende del entorno y sus recursos. Es por esto que reitero mi compromiso de construir y trabajar desde mi trinchera legislativa así como atender de la mano con ustedes las necesidades del pueblo para llevar al territorio acciones que beneficien y contribuyan a las generaciones presentes y futuras. Yo como integrante de la comisión me comprometo y extiendo la invitación a mis compañeras y compañeros diputados a comprometerse en el cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Cuidemos a nuestra madre tierra porque es el compromiso de cada uno de nosotros. Que viva la cuarta transformación y enhorabuena a todos mis compañeros integrantes de la comisión del medio ambiente y recursos naturales. Gracias. Muchas gracias diputada Diana Castillo. Ahora tiene el turno del uso de la voz el diputado Juan Moreno de Aro. Muchas gracias a la presidencia de esta comisión. Felicitarlos por la instalación el día de hoy. Saludar a nuestros compañeros diputados especialmente a los de la fracción del PRI en la figura del diputado Noel Chávez que es nuestro secretario y nos representa a todos en esta comisión. Compañeras y compañeros diputados hoy en esta reunión de instalación de la comisión de medio ambiente y recursos naturales quienes integramos este órgano legislativo asumimos la gran responsabilidad de enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. Ese es la crisis del cambio climático y la preservación de nuestros recursos naturales. Esta comisión tiene un mandato que trasciende los intereses partidistas. La misión conjunta es construir soluciones sólidas y sostenibles para el bienestar de nuestra nación y de las futuras generaciones. México siendo uno de los países más megadiversos del planeta tiene ante sí un reto y una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, los resultados que muestra el índice de desempeño frente al cambio climático del 2024 evidencian áreas que debemos mejorar. Nuestro país se encuentra en el puesto número 38 de este índice, siete lugares por debajo del 2023, lo cual indica la urgencia de una acción más dedicada y decidida para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible. En el PRI proponemos desarrollar tres puntos principales. Primero, establecer un marco de transición energética que permita reducir progresivamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles, fomentando las energías renovables y promoviendo un cambio justo e inclusivo. Esta propuesta no está de más decir que es coincidente con la agenda que desarrolla la Presidenta de la República. Segundo, impulsar el desarrollo de un sistema de transporte público electrificado y fortalecer las vías de transporte ferroviario, elementos que contribuirán no sólo a la reducción de emisiones, sino también a la mejora de la calidad de vida de nuestras ciudadanas, de la cual el PRI dio su respaldo en el dictamen de ese tema que se aprobó recientemente en el pleno de esta Cámara. Y en tercer lugar y como último punto, proponemos proteger nuestros recursos naturales mediante el combate a la deforestación ilegal y la reforestación responsable. Esto requiere garantizar recursos adecuados para lo cual pondremos especial énfasis en el presupuesto de egresos que en fechas próximas llegará a esta soberanía. Compañeras y compañeros diputados, en el PRI nos comprometemos a generar condiciones que faciliten y promuevan el desarrollo de políticas públicas sustentables. Como diputado joven, tengo el compromiso de asegurar a las futuras generaciones el vivir en un entorno sano, sostenible y equilibrado. Quienes integramos esta comisión, debemos sumar esfuerzos para enfrentar los retos ambientales del presente y por supuesto los del futuro, donde el desarrollo sostenible y el cuidado de nuestros recursos vayan siempre de la mano. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. El diputado Humberto Aldana nos ha pedido que pongamos íntegra su intervención, no la va a leer. Y bueno, si ustedes no tuvieran algún otro inconveniente en el rubro de asuntos generales, se les informa que en próximos días estará la presidencia, les hará llegar la convocatoria respectiva a la primera sesión ordinaria de la comisión en la que se presentará el plan del trabajo del que habíamos mencionado, el calendario anual de reuniones ordinarias y por supuesto una vez que les llegue el plan del trabajo nos lo puedan revisar, enriquecer y por supuesto abiertos para apuntar cualquier otro tema que a ustedes les interese, pero a la par también les avisaremos de la reunión que nos puedan dar la fecha a las autoridades, aquí sí es importante que nos puedan acompañar y les avisaremos los días. ¿Algún legislador desea hacer uso de la voz? ¿Algo que haya quedado pendiente? Pues no habiendo más intervenciones, se levanta la sesión de instalación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales correspondientes a la 66ª legislatura del Congreso del Estado, siendo las 11 horas con 35 minutos del día 30 de octubre. Muchas gracias a todos.